Denuncias Porque en HCH su voz si se escucha, continuamos atendiendo cada una de sus denuncias, a continuación un bloque de ellas. En la calle del barrio La Guadalupe, avenida República de Chile, vecinos denuncian que un agujero está convirtiéndose en un gran peligro para todos los que transitan por esta zona. Pobladores hacen el llamado a las autoridades para que de inmediato les ayuden con el problema y evitar más accidentes. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes debido a que el frente de ZGAS y Canal 8 hay un enorme cráter, podemos decir así, que representa un peligro eminente para todos los choferes, tanto motociclistas. Motociclistas, ¿verdad? Que ya uno que pasa aquí a diario ha logrado observar cualquier cantidad de incidentes, ya sea de una u otra forma. Y si usted puede ver aquí, no hay ningún semáforo que detenga a los automóviles, que venga por decirlo aquí de esta ruta. Entonces, más que todo los motociclistas, una vez que quedan embancados ahí, créanme que es un peligro. Por otro lado, las alcantarillas siguen siendo un problema en la capital. Vecinos de la colonia 21 de Octubre, Sector 3, solicitan a las autoridades correspondientes que hagan lo suyo, ya que las aguas que corren por la calle emanan olores desagradables. Casi desde que empezó la pandemia, hay un, ¿cómo le puedo decir?, aguas negras que se rebalsan aquí a la par de la institución. ¿Verdad? Es una escuela de niños especiales. Y es cierto que ahorita, pues, tal vez no están viniendo, pero sí es necesario que, por favor, nos ayude el SANA en reparar este tipo de situación. Por la cuestión de salud que está pasando el país ahorita. Desde que empezó la pandemia, empezó a rebalsar ese acueducto de aguas negras. Si deseas que lleguemos a tu barrio o a tu colonia, comunícate al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndoles. En cámaras, mi compañero César Reyes, con ayuda en edición de William Padilla. Para HCH Denuncias, reportó Jocelyn Hernández. Denuncias. J939 verbdón, cutsó J9673-501. J96013-2013. J6601-2014. J1604-2008. J760241-2008. Gracias.